Yeah, Moa, la Secret Mafia, Juliano Sos, ellos son 23, endo. Estamos con la disco, yo la vi mirándome, eh. Anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas, que te va a gustar después que te lo introduzcas. Pepe, rea, conche de tu mare, sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, conche de tu mare, sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Sacala a bailar, no seas lógico, no seas tímido. Que andamos bacanos con la paca, andamos nitido. Al que se ponga bruto, tú sabes que yo lo aniquilo. Quiero verte en cuatro pa' sacarte todo el líquido. Quítate la ropa, te pones loca cuando tú te tocas. Tú sabes la que sabe tu boca, así que mami, tranquila. Tienes todo pagado, tú vacila. Anda movido y si no hacemos fila. Te tengo un bellaqueo, le bajamos el llevo al que nos mire feo. Tú eres mi gatita y yo tu gatito y me enrejo. Soy el patrón del perreo pa' las gatas que están solas. Que se pongan a mover la cola. Estamos con la disco, yo la vi mirándome. Anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas. ¿Qué te va a gustar después que te lo introduzcas? Pepe, rea, concha de tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Le llegué a la disco con 70 normales. Yo me pegué y ni la miré. Rápido me la tiré, despacito me retiré. Me dieron ganas y viré. Como media la viré. Un par de filis en roles. Le dicen que habla pero es un hombre de pila. Y a mi leyes que la toque. Pa' sentir la fuerza yo que mejor muéveme ese culo. Pa' que no me desenfoque. Mejor que provoque porque ella es la sensación del bloque. Si se moja, se moja, monta en el bote, mami. Yo te doy lo que tú me pidas. Por ti me tiro de un rastacielo. Sin paracaídas. Voy a darte bombi plena despedida. Y los ramos van a durar más de dos noches de corrida. Cuando comer Sosa ya tú sabes la que hay. Bebé, tú estás bien dura. Dale gracias a tu mai. Vamos a hospedarnos en un hotel allá en Dubai. Cazuleando en el Mercedes a ciento y pico bien rural. Pepe, rea, concha de tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Perrea, chuche de tu mare. Mueve los cachetes hasta que el bicho se me pade. Aquí sobran los metales, mojando todos los colales. Las perras están verdes porque un chipetazo más no le instale. Les trato, tengo golpales, pa' que no se embaren. Andamos con fierro ilegales. Todos mis compañeros estiran de vuelo, siguen en problemas, apostando con puros normales. Cuello, fío, flow y glue. Baby, capeame el Lou. Respeta los rangos, me tome el poder en el poti. Jenny, yo tú, si tú quieres, te pago la boost. Te voy a partir, como parto las pistas. Te pica, ayúdame la luz, uh. Estamos ice. Esa baby a mí me llama, que eres high, es lo que fais. Si tú quieres, mami, me tira un call. Pa' que esta noche lo bajemos, cabrón. Ni te invito a un pariseo, corte, pato, pato, feo. Eje pollo, lo tuyo es puro hueón. En caleta yo tengo el maquinón. Ni te invito a un pariseo, corte, pato, pato, feo. Eje pollo, lo tuyo es puro hueón. En caleta yo tengo el maquinón. Bájale, pló, pló. Con mis compas en la aguja explotándole esto y pló. Traje money, bitchy, muévame el toto. Que si en la bola me meto, me le meto pa' encho con to' y gló. Pló, pló, pló. Perrea, ponche tu mare. Sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Perrea, succe tu mare. Mueve los cassetes hasta que el viso se me pade.